La Fundación Sarki desarrolló un curso para emprendedores con capacidades diferentes, con la intención de brindarles capacitación en el ámbito laboral y profesional. Para que pos a ese curso ellos puedan tener más incentivación y más capacitación para emplearse laboralmente, hablando dentro del mercado. Entre esos, también estamos formando a personas con discapacidad para el autoempleo. Dándoles pequeñas habilidades blandas para que desde su casa, desde su lugar donde vive, desde su barrio, su domicilio, puedan también ellos tener una fuente de ingreso por medio de las formaciones que están recibiendo acá.